Me dicen indio, como si eso para mí fuera una ofensa, como si nosotros fuéramos inferiores y nosotros no somos inferiores. Os juro que en el momento del peligro, a la hora en que la orden de la batalla haya sido dada, yo no estaré en la biblioteca. Ahora, sabed que ese signo de esa batalla será para mí presencia en las calles, a la cabeza de vosotros. Yo no soy un hombre, soy un pueblo. ¡Pueblo! 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 Gracias.